Esto es la grave ofensa al Dios de la vida y a Nuestra Madre Santísima, el Arca de la Alianza. ¿Cómo podemos estar en contra de ello si esa es nuestra salvación? Es nuestra salvación la Virgen María. Entonces, a esta luz, hermanos, ¿cómo no podemos entender qué es lo que nos está pidiendo la Virgen? ¿Quiénes son los que están a favor de la vida definitivamente, absolutamente? ¿A favor de los débiles y de los inocentes, en contra de la violencia? ¿Quiénes son esas personas que van a defender la vida desde el primer instante de su concepción? Ya lo dijo el Papa Juan Pablo II. Si se destroza la vida al inicio de su concepción con el aborto y al fin de la vida con la eutanasia, nadie está libre de la violencia. No se va a acabar la violencia y la vas a sufrir tú en tus hijos, en tu familia. Es más, muchos ya la han sufrido. Y esto se debe a que nosotros hemos rechazado, ofendido gravemente a la Virgen de Guadalupe sin ofrecerle ningún desagravio en proporción a esa ofensa gravísima, porque además fue un escándalo que un país católico, mariano, donde la Virgen María es nuestra reina, la ofendimos de esa manera y no le hagamos hecho ningún desagravio ni reparación. Ustedes ya saben lo que enseña la Biblia, de lo que pasa cuando uno se vuelve a la idolatría, cuando uno comete estos pecados, cuando el pueblo comete estos pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, reconocer su pecado públicamente, públicamente. Es decir, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y decir los pecados, la idolatría, el aborto, los sacrificios humanos a los demonios, la sexualidad desordenada, todas son ofensas gravísimas. Son pecados que claman venganza al cielo. Entonces, reconocemos nuestros pecados. Ofrecemos un desagravio nacional a la Virgen de Guadalupe. Dios nos perdona y va a usar a México precisamente para que se manifieste aquí el triunfo del corazón inmaculado de María. No sé cuántos tiempos más de misericordia Dios nos va a dar, pero eso sí les digo. O le paramos nosotros a este derramamiento de sangre inocente, esta violencia contra los más débiles e indefensos en el seno de su madre, o Dios le va a parar de una manera que no nos gusta. O lo hacemos nosotros ahora con alegría y con gozo, reconociendo nuestros pecados, confesando la misericordia y el perdón de Dios nuestro Señor, haciendo un desagravio nacional, renunciando a Satanás y volviéndonos a consagrar. Todos juntos, con todos los obispos, sacerdotes, seminaristas, a la Virgen María. Entonces, vendrán, si lo hacemos, vendrán bendiciones para el cielo. Bendiciones del cielo para todo México, para todas las familias. Y la transformación de México, si escucha el llamado de Dios y si reconoce la importante misión que México tiene a la luz del misterio guadalupano, porque eso es lo que estoy tratando de analizar. La situación de México, no por lo que digan los políticos, sino a la luz del misterio guadalupano. Si nosotros entendemos el privilegio que tiene México para dar el aporte decisivo al triunfo del corazón y el marco de María, vendrán grandes bendiciones para nuestro país. De tal manera que al ver la transformación tan grande que hay en nuestro país, todos los demás países, comenzando por todos los marianos, países de Latinoamérica, todos los demás países, seguirán el ejemplo de México y el triunfo del corazón y el marco de María vendrá por nuestro país. Entonces, ustedes deciden, no tenemos muchas posibilidades, no hay lugares intermedios. O estás con la mujer vestido de sol, o estás con el dragón de siete cabezas. Entonces, no creas, no creas que estás con la mujer si tú te pones del lado de los que están a favor de la violencia contra los más débiles y indefensos. Estás del lado del dragón y estás rechazando el arca de salvación, la última arca de salvación que Dios te ofrece, que es la Santísima Virgen María. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com Da clic en Donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!